Cali vs Tolima, motivo todo, mueve programación para las finales de la liga Hola, sean bienvenidos a estas de por Cali News Bueno, estamos aquí y hay una noticia que dice Cali vs Tolima, motivo, movió todo, nueva programación para las finales de la liga La Di Mayor confirmó las fechas para la semifinal y la gran final del torneo local Este fue un lunes bastante movido para la Di Mayor Debido a la situación de orden público en la capital Vallecaucana La llave entre Cali vs Tolima no pudo explotarse en el fin de semana anterior Por lo anterior tocó buscar una fecha nueva ya confirmada Y así mismo correr los partidos de semifinal Tras de un comunicado oficial, el ente rector del fútbol colombiano Informó las fases finales de la liga y la definición del torneo tiene un nuevo calendario Respecto a la primera categoría, los duelos de ida en semifinal Se jugará entre el 15 y el 16 de mayo mientras que el juego de vuelta será del 22 al 23 de mayo Con lo anterior, la final de ida se jugará el 29 al 30 de mayo y la vuelta será el fin de semana 4 de junio Días antes de que comience la Copa América, dato no menor En cuanto a la segunda categoría, la última fecha, los cuadrangulares disputarán del 12 al 13 de mayo La final de ida entre el 15 y el 16 de mayo y la vuelta el 22 al 23 del mismo momento El duelo entre los dos últimos campeones de Winland que se consagre será el 27 de mayo Y el 21 y el 30 del perdedor de este duelo jugará su respectivo repechaje el 2 y el 3 de junio Y 5 o 6 de junio Y pues aquí como podemos escuchar, la de mayor pues modificó el calendario para la semifinal de la liga best play Porque por lo del Cali y Tolima, porque tenía que jugar el fin de semana pasado Por orden público, por todo lo que está haciendo en el país, no se pudo jugar Los otros tres partidos sí Y por ende no se pudo jugar en tres semanas de partido Porque Tolima tenía su partido pendiente por Copa Sudamericana Y por ende dijeron, no pues, ya tocaría lo para el fin de semana Para el próximo fin de semana, que eso va a ser el próximo sábado A las 5 y 30 pm en el estadio Palma Seca de Cali Hay que esperar a ver, pues que no haya más desastre ni nada Que todo transcurra normal y que se pueda jugar el partido Y pues, los equipos que en lugar de semifinal tienen que esperar una semana más O sea que una semana más va a tener millonarios para poder alzar su partido contra el junio O sea que va a tener, no una, sino dos semanas de descanso Dos semanas para preparar el partido y llegar más fresco Y pues, lo que es junio Y aquí va, se van a poder semanas entrar a sus competiciones internacionales Así que pues, eso ha sido lo último Ya no creo que haya más sobre este papelón del Cali Tolima Yo creo que por aquí ya se llega hasta el final de estas noticias, gente No olvides de como siempre, like, comentario, suscripción Mis redes sociales Acá abajo en la parte de la descripción de este video, gente Y no olvides de darle a la campanita para que YouTube te notifique cuando suba un video Y muchas gracias a todos los que últimamente están suscribiendo al canal Porque veo que están apoyando bastante al canal Así que, si más siguen apoyando al canal, yo más tengo contenido Así que gente, yo me despido por el día de hoy Nos vemos y nos encontramos para una nueva ocasión Así que, adiós